bienvenidos a my video games world yo soy ricky y en esta ocasión les tenemos un video donde les mostraremos los mejores disfraces de este año por ahí tenemos a dark boy y girl ese es algo de lo nuevo el rex ese disfraz de rex solo es nuevo también de este año y el dj under también es nuevo rex ya era del año pasado skull trooper y ya fue también del año pasado pero es uno de los de los mejores en venta por ahí tienen también los pick access tienen la máscara de dj under y por ahí el flote y también pulpar y por ahí el plunker también el la granada mire la clásica pickaxe también ahí la buggy bomb esa buggy bomb que ya también puede conseguir el pumpkin launcher pumpkin launcher mire nada más qué hermoso y se salió este año drift ya que también por ahí la tienen dj pues bueno ese es nuevo también mary marounder y tres adaptos ese es nuevo también el school ranger que viene por allá miren nada más en 3 era tops school ranger pues bueno este es también de los nuevos bright bomber salió el año pasado de gría de gría se salió también el año pasado con última creo que salió ese el año pasado el de zoe también salió el año pasado por ahí también ahí tenemos al prime bomber wing la que viene siendo el pelito algo de lo que me falta comprar rabbit el rabbit también y miren nada más este pickaxe el rift red este es uno de los pickaxe que me encantó me gustó así que suscríbete al canal activa notificaciones dale like al vídeo y vámonos a ver más más sobre fortnite mira esta hermosa playera de del dark boy girl y también tuvieron descuentos por allá en algo de ropa que ya se les había quedado del año pasado eso del año pasado exactamente y bueno algo de lo nuevo algo de lo exclusivo en fortnite es la máscara del señor cabeza de tomate ahí está si solamente quieres comprar la máscara puedes comprar la máscara y si solamente quieres irte al otro equipo al equipo del jefe de la carne ahí está y no debe faltar el lo que viene siendo el pickaxe y el disfraz de cabeza de tomate nos vemos en el próximo vídeo suscríbete al canal activa notificaciones dale like al vídeo y nos vemos bye bye